Con ustedes, Sion Estéreo Buenas noches TR Esta canción es para gozar y es para los caleños, o sea para todos muchachos Cuántos caleños harán aquí Cuántos caleños harán aquí Cuántos señores acá en mi casa Vamos al jueves Vamos a todas las almas Voy para allá Cuántos caleños harán aquí Cuántos caleños harán aquí Cuántos caleños harán aquí Vamos a todos Voy para allá de cariño En colegio en colegio en agua que este mar En mi casa estoy Voy para allá de cariño en agua que este mar Y salen de agua que este mar ¡Ostras! Cali en mi casa 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 Nos vamos del arco sin freno y sin miedo, noche esperándome, oye nos vamos pa'l gueto Cali mi casa 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 Muchísimas gracias Hasta un próximo cumpleaños Mucho más TR Que por vida Una presentación de la Universidad Autónoma de Occidente